Ayer les publiqué una encuesta en Instagram para ver cuál de las recetas ganaba y pues resulta que ustedes dijeron pesto y como ustedes lo eligieron pues es la que grabo el día de hoy. Mi versión de pesto es muy sencilla, es muy barata porque el pesto pues trae algunos ingredientes caros, el pesto tradicional pero ya saben que yo me encanta, me encanta romper las recetas. Vamos a ir directo a la preparación y si quieren al final ahorita nos ponemos a platicar. Aquí lo que tengo es una taza de cacahuates de los salados aquí yo compré solamente 10 pesos y una taza equivale más o menos a 125 gramos es esto, los puse a remojar con 3 cuartos de taza de agua como por 15 minutos y vamos a la licuadora por acá tengo más o menos 50 hojas de albahaca y 2 dientes de ajo, van para adentro sal al gusto y a licuar vean la consistencia es espesita no muelan por mucho porque queremos que quede un poquito granulado el cacahuate vaciamos a la pasta miren aquí ya lo tengo integrado esos grumitos que quedaron así como arenita arenosos esto lo hacemos con la finalidad de que parezca que tiene parmesano que ustedes también le pueden agregar parmesano si así es su deseo servimos si quieren podemos decorar con dos nueces y ahí van para allá se les antoja a mi si super fácil de preparar o sea baratísima el cacahuate son 10 pesos los dos dientes de ajo la pasta sale barata y la pasta es algo que nunca falla yo la voy a probar ya les juro que no hay necesidad de andarle poniendo parmesano les juro que no hay necesidad de andar usando el aceite de oliva que si a ustedes les gusta pues bueno en lugar de ponerle el agua al cacahuate pónganle muélanlo con aceite de oliva o al final ya que la sirvieron pongan un toque por acá encima me salté el paso de cuando se pone a cocer la pasta pues porque cada quien ya tiene su técnica por supuesto que esto no es un pesto pero si la van a hacer ustedes van a ver que el sabor es muy 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 similar porque prácticamente lo que predomina en el pesto son las hojas de albahaca hoy se saqué la vajilla fina muchas gracias por pasar espero que hagan esta receta